La directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, Dagret, Aletia Arango, informó que con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad, durante el mes de septiembre se han atendido más de 100 emergencias que ha provocado la segunda temporada de lluvias del año. Hemos asimismo atendido 24 deslizamientos, 11 deterioros estructurales, 10 inundaciones de viviendas y 13 en deprimidos viales. Articulados con la Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de Medio Ambiente, Infraestructura y demás dependencias de la Alcaldía de Medellín, venimos consolidando un plan de contingencia por lluvias para la segunda temporada de lluvias de la ciudad. El equipo técnico ha recomendado 58 evacuaciones, de las cuales 32 han sido definitivas y 26 temporales. La directora Aletia Arango aseguró que las comunas más afectadas por las lluvias han sido Manrique, Villahermosa y San Javier.